El lío de las Bermudas, parte 1 Hola Sky, ¿a dónde iré? Soy veloz, fugaz y listo para viajar Es lo que me gusta oír, Jeff Este día vas a ir a una de las ciudades capitales más pequeñas del mundo Hamilton Bermudas Vas a entregarle un paquete a un niño llamado Aaron, quien es un gran fan tuyo Veo que es un artista muy bueno, el dibujo que hizo es igual a mí Bueno, en Bermudas dirías que se ve crisp, o sea, elegante Ah, y otra cosa Debo advertirte sobre el Triángulo de las Bermudas ¿Triángulo de las Bermudas? Una parte del océano que está cerca de Bermudas que es famosa por su mal clima Muchos barcos y aviones se han perdido a través de él, mejor ten cuidado No te preocupes por mí, conozco mi camino por los triángulos y cuadrados y círculos Lo que tú digas, Jeff Ahora ve a tu posición ¡Jet, prepárate para volar! ¡Es hora de volar! ¡Bermudas! ¡Voy para allá! ¡Wow! Estoy en el Triángulo de las Bermudas Pero no veo que haya mal clima No veo nubes por ningún lado ¡Oh, oh! Creo que me retracto ¡Ah! Estoy bien Puedo con esto Solo necesito mantener el curso Si sigo volando recto, voy a estar... ¡Ah, oh, oh, oh! ¡Ay, no! ¡El paquete! ¡Velocicien! ¿A dónde se fue? ¡Ay! Mejor le llamo a Skye ¡Base! ¡Adelante! Aquí la base ¿Tienes problemas, Jeff? No era broma lo del mal tiempo en el Triángulo de las Bermudas ¡Oh, oh! ¿Te atrapó la tormenta? ¡Así fue! Perdí el paquete de Aaron y voy a necesitar ayuda para encontrarlo ¡Ay, no! No te preocupes, Jeff Solo dime en dónde estás y mando un grupo de búsqueda ¡Por supuesto! ¡Voy! ¡Oh! ¿Jet? ¡Contesta, Jet! ¡Jet! ¡Ay, no! ¡Jet se perdió en el Triángulo de las Bermudas! Veamos ¿Quién puede arrastrar a otro Super Wink? ¡Dizzy! ¡Dizzy es un as de búsqueda y rescate! ¡Chase! ¡Es un rastreador comprobado! ¡Y mira! ¡Es un genio en el agua! ¡No hay tiempo que perder! ¡Ya nos necesita! ¡Aquí viene el jugador estrella! ¡Flip! ¿Podrá hacer que la leche llegue a la marca? ¡Lanzación! ¡Anotación! Ahora, ¿podré llevar el papel a su percha? ¡Lanzación! ¡Gol! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No puede ser! ¡Sí lo es! ¡Es un paquete de los Super Winks! ¡Reconocería ese símbolo en donde sea! ¡Jet debió perderlo de algún modo! ¡Y si yo lo entrego, estaré un paso más cerca del sueño de mi vida! ¡Convertirme en un Super Wink también! ¡Esta va a ser una gran fiesta, Aaron! ¡Sí! ¡Me encanta la decoración! ¡Gracias, chicos! ¡Dibujé todos los pósters yo mismo! ¡Ya quiero que Jet los vea! ¿En serio crees que venga? ¡Claro que vendrá! ¡Llegará a tiempo como siempre! ¡Traigo un paquete! ¡Es Jet! ¡Ya llegó! ¡No puede ser un paquete de mí! ¡Guau! ¡Soy Flip! ¡A tiempo como siempre! ¡Aww! ¡Tú no eres Jet! ¡No! ¡Pero soy un gran fan de Jet como tú! ¡Y traigo tu paquete! ¡Gracias, Flip! ¡Guau! ¡Un pastel de cumpleaños! ¡Qué fantástico pastel, Aaron! ¡Ahora tienes todo lo que necesitas para tu fiesta! ¡Sí! ¡Todo acepto, Jet! ¡Le dije a mis amigos que iba a estar aquí! ¡Pero todo esto no dijo que vendría! ¡Esto no querían conocerlo! ¡Debería estar cerca de aquí! ¡Sky dijo que Jet se perdió en esta zona! ¡Yo revisaré el agua! ¡Y yo en la costa de allá, en esa isla! ¡Y yo escanearé el aire! ¡A sumergirnos! ¡No hay señales de Jet aquí abajo! ¡No hay señales de Jet aquí tampoco! ¡No hay señales de él arriba! ¡Oigan! ¡Me acaba de llegar la señal del paquete de Jet! ¡Voy a ir a Hamilton a revisar! ¡Las veo allá! ¡Es un hermoso día, ¿cierto, Charlie? ¡Hermoso día! ¡Hermoso día! ¡Es una pena que solo seamos los dos! ¡A veces quisiera que hubiera más niños en la isla para jugar! ¿Charlie? ¿Escuchaste? ¡Es por aquí! ¿En... dónde estoy? ¡Estás en la isla Darrell! ¡Isla Darrell! ¡Isla Darrell! ¡Oh! ¿Por qué estás de cabeza? Yo no soy la que está de cabeza. ¡Tú sí! ¡A ver! ¡Déjame ayudarte! ¡Gracias! ¡Soy Jet! ¡A tiempo! ¡Como siempre! Bueno, casi siempre. ¿Qué tal, Jet? Yo me llamo Chelsea y este es mi perico, Charlie. ¡Mucho gusto! ¿Tú vives aquí en la isla Darrell? No. Mi papá es oceanógrafo. Charlie y yo vivimos con él en la isla Darrell para estudiar los peces. ¡Sí! Yo tampoco vivo aquí. De hecho, no debería estar aquí para nada. Lo que me recuerda que mejor le hablo a Sky. ¡Base! ¡Adelante! ¿Base? ¡Sky! ¿Estás ahí? Creo que mi comunicador no funciona bien. Tal vez necesitas estar más arriba. ¡Es una buena idea! ¡Jet! Este no es mi mejor día. ¿De qué hablas? ¡Aaah! Y entonces casi me caí un rayo. Lo siguiente que supe fue que estaba de cabeza. Pero al menos te conocí. Y me alegra eso. A mí igual. Porque no hay muchos niños aquí y eso hace que extrañe la ciudad. ¡La ciudad! ¡La ciudad! ¡Aaah! ¡La ciudad! ¡Es cierto! Tengo que encontrar el paquete y llevarlo a Hamilton. ¿Pero cómo voy a salir de esta isla? El barco de papá puede llevarte a Hamilton. ¡Por aquí! Mis sensores me indican que el paquete está dentro de esta casa. ¡Significa que Jet podría estar dentro! ¡Guau! ¡Los Super Wings! ¿Se ven crisp, chicos? Hola, soy Flip. ¿Cómo estás, Flip? Buscamos a Jet. Creemos que está adentro de esta casa. ¡No! ¡El... ¡Guau! Son los Super Wings. ¡De verdad vinieron! ¡Hola, chicos! ¿Jet vino con ustedes? No, lo siento. Nosotros esperábamos que estuviera contigo. No, lo he estado esperando todo el día. Se suponía que vendría a mi fiesta. Bueno, tú tranquilo. Lo encontraremos y le diremos que venga. ¡Gracias! ¡Sí! Es lo que intentaba decirles. ¡Jet no está aquí! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, si Jet no está aquí, debe estar en el Triángulo de las Bermudas. ¡Síganme, Super Wings! ¡Esperen! ¡Yo conozco el Triángulo mejor que cualquiera! ¡Puedo ayudarlos! ¡Ay, lo sentimos, Flip! ¡Qué amable! Pero las cosas pueden ser peligrosas allá. Y somos profesionales entrenados. Es que no queremos que salgas herido. Pero gracias por la oferta. Traeremos a Jet en cuanto lo encontremos. Prometido. ¿Todos listos? ¡Bermudas! 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 El Triángulo de las Bermudas es peligroso si no lo conoces perfecto. Mejor los vigiló de cerca.